¿Qué es la iniciativa de la oficina? 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 Para mí es un auténtico privilegio porque formar parte de la historia del club en un año complicado para todos y poder decir que tu trabajo forma parte del club del que siempre has sido fan y el que disfrutas tanto cada partido es un auténtico privilegio y un lujo poder estar ahí. ¿Qué es la iniciativa de la oficina?